¡Oh! ¡Hiría uno! ¡Hiría uno! ¡Olé! Tu primera... Tu primera muerte, el dúo. ¡Sí! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Has visto una cosa de aquí de la arena? ¿Cuál? Mira. Claro, le das a saltar y te sales. Ya, ya. Esto estaba bien para huir de la zona. Pero pierdes... ¡Ah! ¡Va rápido! Claro, claro. Va rápido. Todo el mundo se cree. Hay también estas cosas. Pon botes. A ver, espérate. Eh... Mira, ven. A ver. Vente, mira. Mira esto. Oye, espérate. ¡No disparas! Ya, ya, ya. Lo he visto, lo he visto. Le he dado uno. Es que estoy un poquito con la wifi. Me van los disparos lentos. Ya está. Buena, buena. Falta otro, eh. Ahí está. Venga. Vamos, vamos. Cógete esa escopeta si la quieres. Voy matando tres. Creo que eran bots. Ven para... Es que cuando tú eres... No, es que sabes qué... ¿Sabes qué pasa? Que como eres de nivel bajo, nos están apareciendo gente mala. Ah, como yo. No, pero claro, es que te lo rebajan a tu nivel. A tu nivel de partida. Eso está bien, porque si me tocaran con pro, yo creo que me quitarían las ganas de jugar. Pero... Pero solo funcionaría en... Por ejemplo, si tú ya... Si tú, por ejemplo, has llegado al nivel 100 del pase de batalla... Cómete esto. Si has llegado al nivel 100 al siguiente pase de batalla, aunque estés al nivel 1, no te van a aparecer gente mala. Pega dos saltos, pega dos saltos. Pero cuida con las colinas que te reventas con esto. Tómate eso, tómate eso. Yo vigilo. Hay un lobo por ahí. Ah, pues vamos a por ahí. Tómate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listos para la batalla! Espérate... Espérate, no te asomas. Abajo hay uno, abajo hay uno, creo. Ah, no, 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 es un bot. ¿Por dónde? Mira, es un bot de... de una cosa. Mira, por ahí hay loot. Por allá. ¡Ah, no, no, no! ¡Hostia! Cuidado, cuidado. Estos son robots de los que quitan mucho y tienen mucha vida. Hay que cargárselos desde cerca, es más fácil. Y son mancos, eh. Eso también, son mancos. Son mancos también, eh. También son mancos, eh. Te lo digo yo porque es que son mancos. a ver... A ver... Mira, yo tengo esta escopeta que mira lo que hace. Mira lo que hace. Ostia, espérate, te han disparado. No me han disparado a mí. ¿Y viene alguien por detrás? Toma. ¡Hostia! Mira, mira qué escopeta yo tengo, mira. Pega un escopetazo de... de cuatro balas y quita... desde cerca quita como cincuenta. Ahí está. ¡Hostia! Casi me da, eh. Este es bueno con el Franco, pero no. No tanto como yo. ¡Vamos! Dispara en la cabeza, eh. Aquí tiene su Franco. ¿Dónde? Ahí lo apunté aquí. Está aquí. Este morado. Un fujil con acción de palca. No, no es... No es Franco. No puedo disparar. Si te pones a disparar todo rato, va disparando cada dos por tres. Aquí hay otro que yo. Quita cincuenta de vida. No me acuerdo a Tomás. ¡Eh! ¡Era un hongo! Dispárate por aquí, eh. ¿Qué, qué, qué? ¡Un hongo! ¿A qué están disparándose? ¡Un hongo! ¡Es una luz! ¡Es una luz! ¡Luz! Eh, nos estaban disparando por detrás. Nos estaban disparando por detrás, por ahí. No los veo. Pero se estaba oyendo. ¡Ah, hostia! ¡Hostia! ¿Qué, qué pasó? Yo destruyendo piedras y de todo. Eh, mira, mira. Toma, cómete uno de estos. Así corres mucho más. Te lo comes y te coges los minis. Cómetelo, cómetelo. Cógete los minis. Mira, ahora corres mucho más. ¡Guau! Y encima... ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Papi está aquí! No, pero igualmente hay que matar a este. ¡Ole! ¡Hemos ganado! ¡Oh, hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Tu primera partida gana! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Papá!